¿Solo serían estos barrios en el caso de San Marcos? ¿No se extendería a otros barrios de Puerto Plata? Sí, porque, óyeme, hay un plan, ahí sí voy, hay un plan de asfaltado, donde también van a intervenir en diferentes barrios. Hay dos compañías más que van a intervenir, que te lo puedo decir, a Falcón, es una de las compañías, y la otra es Mera Muñoz, donde ya ellos tienen ya varios designados, incluso en el caso de Falcón, que está trabajando en el bacheo, en lo que es el barrio nuevo, ya tiene varios días, pero la lluvia, lamentablemente, pararon ese trabajo, pero reiniciamos ayer, en lo que es el barrio nuevo, y otros barrios que van a ser intervenidos también, y también tenemos lo que es el barrio San Felipe, también va a estar en lo que es algunos lugares, en Meralta, en lo que es el barrio cerca de Javillar, cerca de Contato. Y lo que queremos es que inmediatamente se imparte los barrios, no tener la complejidad de lo que ha pasado en la calle principal, que se asfaltó, y aquí lo que a ti, y esto es una complejidad, porque tenemos que ser buenos administradores de los recursos del Estado. También tenemos un plan, hemos desarrollado, en toda el área de los ríos, un gran vulnerabilidad, que gracias al ministro administrativo, Igor Rodríguez Turán, fue quien mandó el sí y la madera para nosotros poder dar respuesta. A todas las necesidades de esos municipios, se va a desarrollar a partir de esta tarde a las 2 de la tarde, que estará encabezado por el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos, por el presidente de Flocker, que estará Huasca, y estará Edgar Pichardo, que es presidente de la sala titular. Ellos van a hacer el levantamiento y mañana los cabines estarán en San Marcos, conjunto con el alcalde y otros más, haciendo la entrega de los hijos. Alguien se quejaba en el público de que ve que el timbasa y que él no entiendo, piensa que es de mañana por compañerito. La EF no. Aquí las casas que se han hecho en San Marcos, se han hecho por solicitud de la Federación que estaba, o casas que se han quemado. Nunca hemos ido a casa de un compañero a resolverle los problemas de un compañero. Igual que tenemos, por lo que... La frustración de las comunidades, cuando le anuncian algo que tienen décadas esperando, es natural la desconfianza. Eso no es nuevo. Aquí estoy sentado en este escenario, pero yo he estado sentado en muchísimos escenarios en estos tres años y medio. Y cuando le dicen a la comunidad que algo va a suceder, La reacción, cuando hay una deuda social acumulada, es la misma. Siente la comunidad que lo que han ido es a decidirle algo que no va a suceder, porque ya lo tienen acostumbrado a eso en el pasado. Gracias a Dios, nosotros estamos en una transición social. Y las cosas que se comprometen, se cumplen. Es difícil, es difícil. Es coscoso, lo es. Porque no tenemos abundante recursos como para nosotros. Darle solución a deudas sociales acumuladas que son multimillonarias en inversión de capital social para el gobierno, capital económico. Entonces, es entendible que ustedes, o alguno de ustedes, puedan tener una duda. Pero vamos dando tiempo. El tiempo dirá si será o no será. Nos acordaremos de eso. Escuché a la gobernadora, no escuché qué provocó el comentario de la gobernadora, sobre cómo se asisten a las personas en necesidad en un momento particular. Y sentí que tiene algo que ver con el operativo que recientemente nosotros vinimos a San Marcos para apoyar a los que sufrieron la lluvia la semana pasada. Vinimos aquí, a Maimón y a Montecrisky. Los visitamos cuando sucedieron las cosas. Les dimos una solución en primera etapa, para que las personas no tuvieran dificultades de desabastecimiento con su alimentación. Entregamos raciones secas y comida cocinada a los afectados, sin baterías.